Estacionamiento Oiga señor, no se si se fijó, pero este estacionamiento es para discapacitados Eh, tengo mala visión, no... Nada que ver acá ¿Cómo nada que ver? No entiendo ¿No se va a correr? No, es un estacionamiento, tengo que estacionar el auto, ¿quién te voy a poner? Chora, loco No, pero me parece un mínimo de conciencia Si hay un estacionamiento especial para discapacitados Que usted se estaciona en otro lado, se está lleno de estacionamientos Mira para allá, mira para acá, ¿hay alguien discapacitado? Mira, ahí va saliendo un auto, ¿por qué ahí no? Porque ya me estacioné, ya no quiero perder el tiempo, estoy atrasado ya En un mundo de indolentes que no respetan los derechos de los demás Llega el primer superhéroe de los discapacitados Oh, es una mosca No, es el sueldo mínimo No, es el fiscal Peña con capa No, es Super Francis, el brazo de la justicia Super Francis tiene una identidad secreta El es Clark Corleone Super Francis tiene una identidad secreta El medido super biónico dice que hay una persona que se está estacionando en un lugar que no le corresponde En un lugar para discapacitados Papel Saca este auto ahí, ¿cómo se te ocurre estacionarlo en un lugar para discapacitados? ¿Crees que te tengo miedo Super Francis? ¿Ah sí? ¿Dispara usted o disparo yo? ¡Pego yo! Uy, es realmente el hombre de acero Así es, así que toma tu auto y anda al banco No, hay mucho taco, así que voy corriendo Mucho mejor ¡No sacaste el auto! X video ¡Mira Oscar! ¿Don Francis lo volvió a hacer? ¡Oh! ¡Oye! ¡Ese eco lo amo! ¿Cuándo podré conocerlo? ¡Mira, ven como va! ¡Venga! 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 ¡Venga!